Sí, mirá, ayer por la mañana habían ido varios compañeros monotributistas por el tema del pago y el señor Quilodrán se hizo cargo que para hoy a la mañana sacaba todos los pagos. Hoy fuimos a la mañana y está la municipalidad cerrada. Bien, ¿han tenido respuestas de algún integrante del Ejecutivo Municipal? Hablamos con el intendente vía telefónica, el intendente se encuentra en Neuquén y dijo que los pagos se iban a realizar, que estaba a cargo de eso el señor Quilodrán. Ahora se fue un efectivo policial a hablar con Quilodrán y una comisión de cinco personas, ¿no? Sí. Fueron a hablar a ver si van a sacar el pago ahora, los cheques ahora. ¿Son pagos atrasados o los pagos previstos para este mes? Hay de los dos, pagos atrasados y de este mes. ¿Tienen entonces el corte, la metodología es los camiones no pasan, sí los vehículos particulares? Sí, sí, exacto, de esa forma y cada una hora. Cada una hora. Cada una hora. Lo que pasa es que también, o sea, ustedes pónganse en nuestro lugar, todos somos familia acá, tenemos que pagar cuentas, tenemos que darle de comer a nuestros hijos y no es posible la fecha que está porque se paga del día del 15 y mirá la fecha que está y todavía no hay pago. Está previsto entonces esta reunión del cual están participando cinco integrantes de quienes están. Sí, cinco integrantes. Al mediodía puede estar subsanado porque hoy es viernes. Hoy es viernes y, bueno, justamente, si no llega a haber ni una respuesta, bueno, se mantendrá este corte todo el fin de semana. A todo esto hay presencia policial en el sector, a ustedes, es un control más que nada que tienen sobre la ruta, pero ustedes la metodología la siguen manifestando. Sí, sí, perfectamente.